Muchos saludos aquí desde el aeropuerto en La Habana. Aquí no hay nadie. Voy a regresarme a Alemania porque aquí en Cuba han decidido que los extranjeros que viven aquí no pueden estar en casas particulares. Tendría que estar en un hotel todo el tiempo. Tendría que estar separado de mi familia. Y pues en Alemania está otra parte de mi familia. Entonces tendría que estar aquí aislado y la verdad no lo hago. Mejor me arriesgo. Tengo mi tapabocas. Y vamos a ver cómo nos va ahorita aquí en este viaje. Pues por lo pronto todos estén tranquilos. Ok, vamos a ver ahorita cómo va a ser el avión. Ya llegué aquí a Frankfurt y todo está muy tranquilo. Mira. Mira aquí. No hay casi movimiento. Los aviones todos parados. Pues sí. Vamos a ver qué pasa ahorita. Cómo nos reciben. Bueno, ya estoy aquí en Frankfurt. Y mira, aquí nadie trae un tapabocas. No me han aquí revisado. No había una cámara que dice a alguien que tiene temperatura o cualquier otra cosa. Nada, nada de nada. Sí, es un chiste realmente porque pues imagínate aquí la gente que trabaja para el gobierno de la aduana, por ejemplo. No traen tapabocas. Entonces, ¿qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Tú crees que una persona que trabaja en un aeropuerto donde precisamente traen gente que supuestamente o tal vez con una alta seguridad pueden estar infectados de coronavirus, que esa gente del gobierno no se protege? Es ilógico, ¿no? Entonces, yo digo que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Sí. Y aquí la gente también, cuando yo salía ahorita del aeropuerto con un tapabocas, me miraban como, ese tipo, ¿qué onda? Sí, gente que están esperando a sus familiares aquí. Sí, entonces, hombre, pues una vez más a mí me confirma que estoy totalmente en lo correcto de decir que es una manipulación, es totalmente inflado. Pero bueno, ni modo, aquí estamos ahorita. Vamos a seguir. Tengo que ahorita ir con el tren porque mi hermano está en Tailandia todavía. El otro hermano no tiene vehículo ahorita. Mi madre, pues ya está grande. Entonces, vamos ahorita con el tren. Vámonos. Bueno, ya estoy aquí en mi casa y la verdad estoy muy, muy, muy sorprendido, confundido porque yo realmente estoy preparado a que en Alemania nos van a recibir con un comité de doctores, de protección, de máscaras, de hasta unos overalls completamente cubierto, todo el cuerpo y checándonos quién viene infectado, a lo mejor meterlos en cuarentena o algo así, pero nada. O sea, ni cuenta los, los de la aduana aburrido así, de la migración, nada, nadie tenía tapabocas, cubrebocas. La gente, cuando yo salí de la aduana con el cubrebocas, los alemanes que estaban esperando gente me miraron como, y a ese qué le pasa. Entonces, me hace pensar, me hace pensar que si los mismos trabajadores del gobierno alemán, un país conocidísimo por ser muy meticuloso y no se protegen, y no hay nada, nada que te impide entrar al país, ¿por qué será? ¿por qué será? Hoy vi un reportaje donde, donde mostraron que definitivamente una noticia que dieron de Italia era falsa. Habían, habían, habían mostrado una foto de, de, de ataúdes, de muertos, de coronavirus, y se dieron cuenta que esta foto era de 2013, de cuando se hundió este barco, ahí, ese crucero, ¿no? Entonces, me hace pensar mucho, este coronavirus no será una manipulación para encubrir algo mucho más grande. ¿Qué opinas tú? Ponme aquí un comentario, porque ya tuviste, pues yo hice la prueba, la prueba de fuego, no te estoy hablando de teorías o de, de sospechas. Yo viajé y no había nada, 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 nada de nada. Entonces, bueno, escríbeme aquí tu comentario. Puedes compartir este video con tus amigos si están muy preocupados por este virus tan peligroso que al gobierno alemán, al parecer, no le quita el sueño para nada. Entonces, nos vemos pronto y en los próximos días aquí voy a reorganizarme, voy a ver qué hago, cómo puedo yo aquí ayudar a más personas aún pasar por esta crisis y también posicionarse de alguna forma para lo que viene después, ¿no? Entonces, muchas gracias, déjame un comentario y nos vemos pronto.